Esteban Jordán, ingeniero ambiental nacido en una familia con tradición agrícola, prepara este dron dotado con cámaras de infrarrojos capaces de analizar las bandas espectrales del terreno. Su misión es controlar la cantidad de carbono absorbido por el suelo en esta plantación de almendros situada en la tercera cerca de Murcia. Estos suelos agrícolas en general tienen una cantidad de carbono bajo. Claro que de forma natural se van recargando de alguna manera. La hojarasca de los árboles produce que aumente el carbono. Pero lo que intentamos es aumentar el carbono de una forma diferente, a una mayor velocidad. Para ello utilizamos diferentes técnicas que permitan aumentar niveles de carbono que tenemos en ocasiones de un 0,7-0,8% hasta valores más altos de un 5-6-7%. Se trata de un proyecto europeo de adaptación de la agricultura de secano al cambio climático coordinado por la Universidad de Murcia. La idea básicamente consiste en utilizar técnicas agrícolas que además de ser respetuosas con el suelo le ayuden a incorporar carbono de forma natural, mitigando los efectos de la subida de temperaturas y evitando el avance de la desertización. Eso repercute en una serie de beneficios ecosistémicos, como puede ser una mejora de la productividad, una mejora de la capacidad del suelo para retener el agua, es decir, vamos a tener una mejor economía del agua, vamos a tener una retención del suelo, vamos a perder, por lo tanto, los efectos que causan esas inundaciones y esos arrastres, reteniendo el suelo en su sitio. Una propuesta de desarrollo sostenible que además pretende incrementar la capacidad de los suelos de secano como sumideros de carbono y compensar a pequeña escala las emisiones.